Ahora lo dejamos con una entrevista que nos concedió el relator para los derechos humanos de la CIDH, Joel Hernández. Muchas gracias Joel Hernández por darnos esta entrevista al programa esta noche. Usted está de visita en el país, llegó el martes. ¿Cuál era el objetivo, la misión que lo trae ahora a Nicaragua? El propósito de mi visita era reunirme con autoridades del estado nicaragüense y llevar a cabo visitas a prisiones de Nicaragua con el propósito de conocer la situación que guardan las personas que han sido privadas de la libertad con motivo de su participación en las protestas sociales de estos últimos meses. Ustedes hicieron una solicitud con antelación al gobierno de Nicaragua para que se les permitiera acceder a las prisiones en el país y conocer la situación de estos presos. ¿No obtuvieron respuestas? ¿No pudieron entrar a las cárceles? Efectivamente no hubo respuesta por parte de las autoridades nicaragüenses. Las solicitudes se tramitan por la vía diplomática, a través de la Cancillería, también las hacemos a través de la misión permanente de Nicaragua ante la OEA y no hubo respuesta. Si no tenemos respuesta, no tenemos autorización de poder entrar a las prisiones. Sin embargo, el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, dio unas declaraciones a la prensa oficial en Nicaragua, al Canal 4, en el que decía que más bien nos acusaba a usted de en realidad no querer conocer las instalaciones y también dijo, esta es una cita textual, que tuvieron una posición grosera. ¿Qué opina de estas declaraciones del viceministro? No sé a qué se está refiriendo el viceministro con una posición grosera. Ha existido por parte de la Comisión Interamericana un interés permanente en conocer el sistema penitenciario nicaragüense, en poder visitar las prisiones y, más importante, de poder conocer de primera mano la situación que guardan las personas privadas de la libertad. Es decir, que usted deja Nicaragua hoy sin tener una idea clara de la situación en la que están estos presos, personas que han sido detenidas en el marco de la protesta pacífica en Nicaragua. Tuvimos estos días un contacto muy cercano con familiares de las personas que se encuentran detenidas, con organizaciones de la sociedad civil y también con las defensoras y defensores de estas personas, con sus abogados. Y a través de estos testimonios nos podemos llevar una idea de cuál es la situación que se encuentran estas personas privadas de la libertad, cuáles son las condiciones en las cuales fueron detenidas, el estado de sus juicios y, más importante, las condiciones de internación. Es lo que nos estamos llevando de esta visita. ¿Qué impresión se lleva de lo que usted pudo constatar aquí en Nicaragua? Hay muchos aspectos de preocupación. Ha habido testimonios en donde hemos observado que ha habido detenciones que han sido realizadas al margen de la ley y al margen de los estándares interamericanos. Ha habido muchos testimonios que tienen que ver con condiciones de limitaciones al interior de los centros penitenciarios. Es una serie de testimonios que hemos recogido, diversos. Cada uno en lo individual va planteando situaciones muy particulares, pero hay una, nos vamos con esta preocupación general sobre el estado que guardan estas personas, y que desafortunadamente, al no poder tener un diálogo con las autoridades, no tenemos manera de poder verificar y de poder conocer a ciencia cierta si existe alguna política particular, una política penitenciaria, que nos hubiera ayudado a entender mejor la situación. Hemos visto que varios de los detenidos han sido apresados durante las manifestaciones pacíficas. El fin de semana anterior, dos de ellos estaban marchando en Managua y fueron detenidos. El gobierno, sin embargo, dice que aquí no hay detenciones ilegales. ¿Qué opina usted? Bueno, en todo estado de derecho hay que distinguir dos tipos de detenciones. Aquellas que se realizan en flagrancia, y que en donde la autoridad policial tiene la facultad de detener a una persona cuando está viendo que se está realizando un acto violatorio de la ley de manera infragante. Y hay otras situaciones en donde las detenciones se realizan por mandamiento judicial, por mandamiento escrito, dado por autoridad competente. Entonces, son dos situaciones que hay que distinguir. Cuando no hay flagrancia y se ocurre una detención sin orden judicial, encontramos frente a una violación de derechos humanos. ¿Es contradictorio, no cree usted, el hecho de que el gobierno del presidente Ortega, las autoridades del sistema penitenciario y del Ministerio de Gobernación digan que a estos detenidos se les está garantizando todo el proceso, también se les da atención médica, sin embargo, los familiares dicen que muchos de ellos son enfermos crónicos y no acceden ni siquiera a medicina. Si el gobierno dice que de verdad se está dando este tipo de atenciones, ¿por qué no permite la entrada, bueno, de su persona como comisionado de la CIDH? Y efectivamente, parte de las declaraciones de los familiares que recibimos son personas que están con enfermedades crónicas, hay personas con diabetes, hay una persona que tiene un cáncer en páncreas. De hecho, son datos que han salido a los medios públicos en días pasados. Una reunión nos hubiese permitido conocer en exactitud el estado de salud de estas personas y no logramos tener esta información. Usted estuvo en Nicaragua en mayo pasado cuando entró esta primera misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo mira la situación del país ahora? ¿Se ha mejorado? ¿El gobierno ha acatado alguna de las recomendaciones que se hizo o cree que la situación en el país ha empeorado? Con respecto a mi mandato de personas priorizadas de la libertad, estamos viviendo un panorama totalmente distinto. En aquel momento, en la misión, en mayo, tuvimos una muy amplia apertura del gobierno alcaragüense, pudimos visitar prisiones. Yo estuve en la dirección de auxilio judicial, conocido como el Chipote, estuve en Tititapa, en la Modelo, pudimos conocer las instalaciones. Y en aquel momento solamente existían tres personas privadas de la libertad con motivo de las detenciones, perdón, con motivo de las protestas. Supimos que hubo un alto número de personas detenidas que fueron liberadas muy rápidamente sin ningún cargo. Ahora estamos en un momento en el cual, en cifras oficiales, hay 198 personas que están enfrentando un proceso penal. Y esto es una situación de mucho mayor delicadeza porque estamos hablando de personas que están enfrentando juicios y donde está de por medio su libertad. A diferencia de mayo, que tuvimos todas las facilidades, ahora no tuvimos ninguna posibilidad de poder conocer de mano directa la situación de estas personas. Ustedes han podido confirmar, sí, la cantidad de detenidos que hay en el país porque el gobierno admitió 204, incluyendo los que han sido procesados dentro del sistema de justicia, pero organizaciones de derechos humanos hablan de entre 350 y 400 detenidos. Es parte de las dudas que tenemos. No tenemos manera de poder tenernos una idea exacta de cuántas personas están enfrentando un proceso penal. Por eso era importante la visita. Sin embargo, aún teniendo datos oficiales, hechos del conocimiento público, la cifra de 198 es una cifra muy significativa. Implican 198 procesos penales que en estricto derecho deben de realizarse con todos los estándares y las garantías judiciales para alcanzar un juicio justo. Esto pone al Estado de Nicaragua en un alto grado de visibilidad y entraña una gran responsabilidad para que esos juicios sean justos. El gobierno dice que aquí no hay presos políticos. Dice que hay gente que ha sido acusada por terrorismo. De hecho, se aprobó una ley que tipifica ese delito en Nicaragua. ¿Estamos aquí frente a presos políticos de un régimen o el gobierno tiene razón al decir que esta gente está acusada por un hecho específico, terrorismo? En un Estado de Derecho son las cosas que tienen que ser discernidas por un poder judicial independiente. Justamente nuestra preocupación, que estas personas tengan un juicio justo y que a partir de ahí se finque la responsabilidad penal. Pero para eso necesitamos que haya las garantías judiciales del procedimiento. Para eso necesitamos que el juzgador pueda hacer esta valoración de la conducta frente al tipo penal. Mientras no se tiene ese juicio justo, tampoco podemos entrar a calificaciones a priori. Serían atentatorias del principio de presunción de inocencia que entremos a calificar a las personas de tal o cual manera. Ahora, ¿el MECENI ha podido durante estos meses de mandato en Nicaragua hacer su trabajo? ¿Qué obstáculos han tenido? Bueno, el MECENI tiene una función muy importante. Es el vínculo de la Comisión Interamericana con el Estado y la sociedad nicaragüense. Ha podido estar aquí recabando información. Ha podido transmitir solicitudes muy precisas en favor de víctimas, en favor de familiares a las autoridades. Ha tenido contacto inicial con autoridades del sistema penitenciario, pero igual se ha quedado corto. No ha podido tener unas visitas más amplias a las prisiones, como nos gustaría para poder hacer también mejor nuestro mandato. Y tampoco, tengo entendido, han podido acceder a los juzgados cuando se han dado estos juicios. Esa es una queja recurrente de los familiares y de abogados. No hay claridad sobre las fechas de las audiencias, las horas de las audiencias. Pone a los detenidos en una situación de indefensión porque muchas veces les cambian las horas de las audiencias de un momento para otro. Se corre el riesgo de que no esté presente el abogado. Por mandamiento constitucional, las audiencias deben de ser públicas y por lo tanto los medios de comunicación deben tener acceso a estas audiencias. Y lo que nos llevamos de estos días son testimonios en donde nos está dando cumplimiento a este principio constitucional de publicidad de las audiencias. Pablo Abrao había dicho hace ya unas semanas de que Nicaragua entraba en una tercera ola de represión. Y hacía referencia a estas capturas de personas que han participado en las protestas que participaron anteriormente en los tranques. Ustedes mantienen esta posición. Nicaragua, el gobierno, el régimen del presidente Daniel Ortega ha desatado la detención de personas como una forma de represión en el país. Es el tema de preocupación actual en la sociedad nicaragüense. Las personas que se encuentran privadas de la libertad y los procesos que están enfrentando. Sí, efectivamente después de pasar de la represión a la protesta, de pasar a la llamada operación limpieza, ahora la atención está en las personas privadas de la libertad. ¿Esta situación actual de Nicaragua tiene comparación en algún otro país de América Latina en este momento? Yo creo que Nicaragua tiene una atención especial en el continente. Es un motivo de preocupación general. Hay resoluciones del Consejo Permanente de la OEA pronunciadas sobre la situación en Nicaragua. Existen preocupaciones de derechos humanos en todo el continente. No hay un solo país que no tenga estos retos de derechos humanos. Pero para mí lo que me parece muy importante es distinguir entre aquellos países que expresan voluntad de cooperar con los organismos internacionales y aquellos países que no permiten esta apertura. Yo quedé muy satisfecho de esta primera misión que tuvimos en mayo. Hubo todas las facilidades. Es un muy buen signo de voluntad del Estado nicaragüense. Hago votos porque esta apertura que tuvimos en mayo se mantenga. Nos permitió a nosotros producir un informe con recomendaciones muy concretas. Y yo valoraría muchísimo que en un país que tiene un reto enorme de derechos humanos se mantenga esta apertura, esta receptividad y este diálogo. ¿Para qué? Para beneficio exclusivamente de la población. Después de esta visita, hoy que usted es el país, ¿va a preparar un informe de lo que vio, de lo que pudo constatar en Nicaragua? Esa es la práctica de la comisión. Después de cada visita producimos un informe y lo hacemos público. ¿Qué tipo de presión se puede hacer a nivel internacional al gobierno del presidente Ortega para que permita la apertura, como usted dijo en mayo, a las organizaciones de derechos humanos que pueda constatar la situación de derechos humanos en Nicaragua? El tema compete a los nicaragüenses. Está la resolución del problema en los nicaragüenses. Es un tema de responsabilidad principal del Estado de Nicaragua. Lo que la comunidad internacional hace es acompañar estos esfuerzos y hace exhortaciones a los países para que avancen hacia la solución. Ese es nuestro mejor deseo, el de que avance la reconciliación nacional y para eso estará siempre disponible el acompañamiento de la CIDH y de otros organismos internacionales. Muchas gracias, Joel Hernández, por esta entrevista esta noche.